En el frío del invierno Cuando mi alma se congeló Donde no había fuego Donde no había luz Viniste con pasión ardiente Y yo te dejé partir Prometo volver a buscarte Y así la primavera vivir Dame tus manos Y bailaremos mi amor Con nuestros cuerpos Compartiremos su don Dame tus manos Y no te dejaré ir Y así podremos La primavera vivir Dame la mano Y caminemos Por el camino Que conduce a la felicidad Dame tus manos Y bailaremos mi amor Con nuestros cuerpos Compartiremos su don Pero canta muchachita No verás que en la pena Te atormente cantar Dame tus manos Y no te dejaré ir Y así podremos La primavera vivir Música Música Dame tus manos Ven, 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 ven a vacilar Y bailar Ven y baila Venga, ven a guarachar Dame tus manos Dame tus manos Mi nena Y bailaremos Y bailaremos Y gozaremos Dame tus manos Ay, yo te quiero a mi lado Pa' barachar Y bailaremos Ay, yo te quiero a mi lado Para gozar Dame tus manos Baila, bailando Baila, gozando Y bailaremos Y bailaremos La noche entera, mamá Y baila, 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 baila Y baila, 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 baila Gracias.